Es importante que la ciudadanía sepa que para hacer trámites en el tránsito de Medellín no requiere tramitadores, que nosotros brindamos seguridad en el manejo de la información que recibimos, tenemos un servicio de jornada continua, tenemos un personal aptamente capacitado para cada uno de los trámites que tienen que hacer, manejamos horarios extendidos en Premium Plaza, donde tenemos horarios hasta las 8 de la noche en semana y a las 5 de la tarde los sábados, un servicio de unidad móvil muy importante, donde la gente pueda hacer todos los trámites desde esa unidad, un acceso a la información a través de los medios virtuales, Internet, Twitter, Flickr, ver todo lo que tenemos a través de las redes sociales y una alta tecnología en cada uno de los procesos que tenemos dentro de la Secretaría.